Después de algunos días y semanas de haber guardado total silencio acerca de este caso, Alejandra Guzmán nos dejó con el ojo cuadrado al publicar en redes sociales un comunicado, en donde informaba que ella no presentará ninguna acción legal en contra de su hija Frida Sofía. En este, Alejandra también mencionó que no está justificando ni apoyando a su padre Enrique Guzmán, afirmando que ella lo único que quiere es desearle lo mejor a su hija. Vaya que las cosas se han puesto sumamente complicadas para cada miembro de la familia Pinal Guzmán. El cantante Enrique Guzmán, tratando de limpiar su nombre, afirmó que va a interponer acciones legales en contra de Frida en Estados Unidos. El intérprete de Payasito comentó que él tenía luz verde para proceder en contra de ella, esto porque al parecer Frida Sofía no cuenta con las pruebas suficientes para comprobar lo que aseguró. Su abuelo le hizo hace muchos años. Durante un programa en vivo, Enrique Guzmán aseguró, Tengo luz verde para proceder contra la niña. Frida Sofía no tiene cómo comprobarlo. Entonces, hay que proceder contra ella en Estados Unidos. Ya puedo, con el permiso de Alejandra, proceder contra ella. El problema es que a ella se le va a voltear el asunto, porque lo voy a hacer en Estados Unidos. Ante estas declaraciones, muchísimos empezamos a preguntarnos, ¿qué hará ahora Alejandra Guzmán? Ella fue involucrada de manera indirecta en este caso, por lo que ahora la cantante mexicana no se quiso quedar de brazos cruzados. Mediante un comunicado, ella aseguró que no interpondrá acciones legales en contra de su propia hija, mandando a callar todas las especulaciones que se tenían o se pueden tener al respecto. En el mismo comunicado, la cantante asegura que ella no tomó partido con su padre Enrique Guzmán. Estas palabras fueron escritas por el equipo de Alejandra Guzmán, y aquí se puede leer lo siguiente. Alejandra Guzmán ha pedido aclarar que, en estos momentos, ella no ha considerado tomar ninguna acción legal contra su hija Frida Sofía, en México o los Estados Unidos, y tampoco está asociada con nadie para hacerlo. Alejandra solamente desea lo mejor para su hija, entonces cualquier información que indique lo contrario es totalmente falso. Para terminar este comunicado, el equipo de Alejandra Guzmán platicó que la rockera no hablará nuevamente de este tema, que no dará más declaraciones ni entrevistas, manteniéndose muy firme en que no hará ningún tipo de comentario de este tema familiar frente al público. Para terminar, en el comunicado podemos leer. Ella sigue manteniendo la misma posición desde su última entrevista con Adela Micha. No ha comentado ni lo hará sobre este tema. Alejandra estará enfocada en su nuevo sencillo Quiero Más de Ti, co-escrito y producido con Timothy Mitchell. Ante la posición que nos dio a conocer Alejandra Guzmán, muchísimos intranautas en redes sociales salieron a argumentar que realmente a la rockera no le beneficiaba tomar posición en alguna parte. Las personas se le estaban echando encima por no apoyar a su hija, mientras que otras también lo hacían por no apoyar a su padre. Cuando Enrique Guzmán dio a conocer que él tenía todas las intenciones de proceder legalmente en contra de Frida, pero en Estados Unidos, el cantante dijo que tristemente Frida Sofía seguía siendo su nieta. Y si de por sí, en ocasiones anteriores, él mismo nos había mencionado que Frida ya ni siquiera pertenecía a su familia. En esta ocasión, vaya que lo dejó muy en claro. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau.